Bueno, la verdad que está bastante cambiado, Julio. Lo estás viendo vos y estás viendo la esplanada del Cabildo. Este que tengo al frente es uno de los 10 escenarios que se han montado en las 44 manzanas de lo que se define como el casco céntrico chico, ¿no?, de Córdoba. Los que estás viendo en este momento y estás escuchando ahí de fondo son los conocidísimos Claudio y Facundo Toro. Creo que lo conocemos más a Facundo que a Claudio, pero están homenajeando con canciones de su padre a toda la gente que se ha llegado por aquí. Hacete un panadito, Orlando, con los bailarines para que vean, mira, para este lado, toda la gente que hay. Y vos vas a ver que prácticamente la esplanada que está del Cabildo está plaga de gente, mirá, hacia la Plaza San Martín. O sea, cambió bastante el panorama. ¿Por qué te digo que este es uno de los 10 escenarios? Porque hay muchos escenarios. A ver, ¿se me están escondiendo en la cámara? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Escuchando un ratito de música? Sí, totalmente, sí, hermoso. ¿Está bueno? Muy bueno. ¿Habías venido a comprar regalo o a escuchar? Vamos a esto. Sí, a sacar regalo. ¿Vos también? Digamos, te pido que te pusiste colorada, no te da problema. Es más fácil de lo que pensás. ¿Viniste a comprar regalo o viniste a pasear? Bueno, vinimos a ver los shows. Bueno, pero viste una movida diferente, ¿no? Sí, muy. Hace mucho que no se veía algo así. Buenísimo, gracias. Bueno, panorama que estás viendo en la peatonal. Yo lo que voy a tratar de hacer mientras voy caminando, porque me gusta caminar por la peatonal, es mostrarte dejar el escenario folclore. ¿Por qué? Porque acá a la vuelta tenemos otro escenario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? La veo copada ahí con la música. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Habías venido a pasear, a comprar regalo? A pasear. Soy de Buenos Aires. Ah, bien. Bueno, ¿le gusta la iniciativa? Sí, hermoso. Y más la música. Gracias, ¿eh? Bueno. A ver, vamos a seguir. ¿Puedo hacer una preguntita por acá? ¿Vinieron a comprar regalo el Día de la Madre? ¿O a pasear un rato? No, a pasear, a pasear, mamá. A pasear, bueno. Ya lo tienen definido eso. Ya lo tienen al regalo el Día de la Madre. Cerrito está comprado. Cerrito está. Bueno, pero está bueno venirse. Ahora también, por ahí ves algo más, ¿no? ¿No te dijeron, che, bueno, viste algo en el local? Digamos, ¿podrías jugar? No, no, compramos hace rato, hace rato. Bueno. Lindo día el domingo, ¿eh? Que anden muy bien. Mirá, te decía, este es uno de los escenarios que está montado. Pero vení, porque vamos a hacer la caminata por la peatonal. Sí, la idea que se planteó en un principio era la de tener los locales abiertos un poquito más. Bueno, este local estaba abierto hasta las 20. Hay varios localcitos que se han cerrado. Puede ser que haya andado bien el Día de la Madre. Entonces, con el movimiento comercial, entonces alguno que otro haya cerrado. ¿Ves? Los locales de ropa, te diría, Julio, la mayoría, la mayoría están cerrados. Bueno, ahí tenés un local de celulares que también está cerrando. No nos fuimos, no nos fuimos por Rivera Indarte, perdón, por San Martín, porque queremos mostrarles el lugar, otro de los lugares donde hay escenario también. A ver, bueno, este es un rapipago, o sea que este puede ser que esté cerrado. Pero ves que creía yo que iba a encontrar un poquito más de locales abiertos, ¿sí? La movida, la movida está más que nada en los escenarios. Acá, en esta esquina, la esquina de la legislatura, también se ha montado otro escenario, que es el de DJs. En la zona de Rivera Indarte y Santa Rosa tenés montado otro local más, perdón, otro escenario más, que tiene que ver más con el cuarteto, porque es el paseo del cuarteto. Por la zona de Tresco y 27 también tenés montado otro escenario. Digo, si entran a la programación, o se dan una vueltita nomás, listos, dense una vueltita y van a ver que tienen muchos escenarios. Ahí nos vamos acercando al escenario más bolichero, podríamos decirle que hay en esta zona donde ya han pasado dos 16. A una cuadra nomás tenés el escenario del cuarteto de Radio, una radio colega, Radio Popular. Bueno, ¿los puedo molestar un toquecito? ¿Cómo les va? ¿Vamos en vivo? Bueno, ¿dando un paseíto, comprando regalos? Sí, más que nada disfrutando de la noche de espectáculos que está acá. Bueno, le cambia un poquito la cara del centro, ¿no? Sí, nos cambia la rutina, está muy bueno. ¿Sí? ¿Ustedes son de por acá cerca? Sí, vivimos en el centro. Bueno, imagino que lo ven cambiado, digo, con la experiencia del centro, Leapet Donald, que por ahí se oscurece bastante la noche, ¿o no? Totalmente, está muy lindo, muy bonito todo. Bueno, además decimos que es como un ritual que va exorcizando las restricciones, es como darle la bienvenida a la pospandemia de alguna manera, que está bueno. Sí, totalmente, ¿no? Bueno, gracias, gente, sigan paseando, ahí los ves paseando, tomando los matecitos con el bebé, y les quería mostrar, no quería cerrar, sin mostrarles otro de los escenarios que está montado sobre el viejo edificio de la legislatura. Recordarán ustedes si habremos venido a hacer notas por aquí, por esta zona, bueno, ahí tenés el escenario de los DJs, como para terminar este viernes con Noche Bolichera, ¿eh? Ahí lo tenés, adelante. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Iniciativa linda, ¿no? Hermoso, la verdad que es algo que hacía falta después de tanto tiempo que no había nada para distracción. Y sobre todo le cambia un poquito la cara a Leapet Donald. Sí, sí, le da movimiento. ¿Ya habías comprado regalo, viniste a comprar regalo, vinieron a comprar este regalo o viniste a pasear? Vinimos a pasear. Viniste a pasear. Sí. Bueno, siga disfrutando, ¿eh? Bueno, ahí estaba entonces un poquito. Algunas de las opiniones, como te digo, la mayoría, está la movida en los escenarios, Julio. La mayoría, la mayoría de los locales están cerrados. Si tenemos un toquecito más, mirá, vení, vení, vamos a meternos un poquito entre la gente. Vamos a preguntar a la gente que está al frente de este escenario. Permiso, permiso, gracias. No dejan pasar la cámara. Vamos a preguntarle a la gente que está al frente, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo anduvo esta jornada de ventas con la movida de los escenarios por Leapet Donald? ¿Qué tal? ¿Te puedo molestar? Un toquecito nomás. Bueno, pero decime vos que sos la vendedora, ¿o no? Bueno, a ver, le vamos a agarrar, le vamos a agarrar a la dueña, a ver, a quién mandaron el frente. ¿Cómo va? Venga, póngase que tiene que hacer rostro a la cámara. Bueno, ¿anduvo bien la cosa con esto de la noche de las peatonales? ¿Le pudiste extender un poquito más el horario? Sí, sí, entró más gente, porque la semana, toda esta semana, la verdad que perjudicó mucho todos los cortes que hubo en las calles, así que bueno. Fue como un respirito, ¿no? Bueno, tiene que extender el horario, hasta qué hora están abiertos. Y ahora pensamos estar hasta las 10. Hasta las 10, más o menos, gente vas a tener seguro. Sí, sí, está entrando gente. ¿Ahora entra gente? Sí, están probando. ¿Están chochos? Bueno, ¿entra gente entonces? Sí, sí, está entrando gente, gracias a Dios, sí. Bueno, mejoraron un poquito las ventas. Mejoraron un poquito, al menos estamos tranquilos. Gracias, ¿eh? Bueno, manía, panorama más o menos completo, como te digo, no son tantos los locales que están abiertos hasta ahora, porque la mayoría, las 20, bajaron las persianas, pero bueno, te lo reconoce una comerciante, ¿no? Tienen la puerta, uno de los escenarios, dice, bueno, aprovechamos y entra gente. Los dejo con la imagen del escenario bolichero DJs en la vieja legislatura, 10 escenarios en las peatonales de Córdoba, la noche de las peatonales primera edición. Ustedes, compañeros.